¿Veis que así? Entonces, os irán nombrando primero los... O sea, si es primero lo que estáis entendiendo. Nosotros también tenemos a más. O sea, primero lo que tenemos certificado, y luego ya el certificado es el 17, el 16. O sea, que nosotros pensamos que os hayan nombrado. O sea, que cuando no prena, que está acá. Entonces, como ustedes van a consultar en el certificado, os darán el 12 de libros, os darán el certificado, por ejemplo, si es el 12 de una maravillosa bolsa, para que nos vayáis con el domicilio. ¿Vale? Entonces, acordaros los libros. Entonces, el número 25, ¿quiénes? El número 25. Ha sido una tarea fantástica, porque ahí están, es verdad, el número 25, el número 27. Están los centros de equipo, que han hecho los 25, de acuerdo, y ya os vais levantando. Y ahí tenéis un pequeño espacio, pues así, por aquí atrás. Y así, luego, al final, la última, que era el número uno. ¿No? Cada última vez que era el número uno. ¡No! 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 de 2011, jefes de equipo, profesores, tutores. Alejandro Blanco Vila, vehículo también de Tarragón. Mi nombre es honor a Ciprián, vehículo industrial y en la marcha. Gracias. Que supone un impulso a la formación profesional y nos permite crecer como profesionales y como personas. Tengo que decir que ha sido una experiencia muy dura, pero muy gratificante, que ha permitido conocer a personas de un altísimo nivel profesional y de una categoría humana todavía más alta. Competir no es malo, la competitividad no es mala, la vida es pura competencia. Muchas veces en el sistema educativo en determinados momentos se ha llegado a pensar que competir podía suponer algún tipo de trauma para las personas y yo quiero decir con toda rotundidad que eso no es así. El sistema educativo, una vez asegurada la equidad, es decir, una vez asegurado que todo el mundo tiene las mismas oportunidades, nadie puede ser privado de sus oportunidades de estudio. Una vez asegurado todo eso, tiene que esforzarse porque las personas que más se dedican, que más actúan y que más intensamente trabajan tengan su premio, porque si no, ¿esto qué sería? Pues sería una cosa que no tendría sentido. Por tanto, este hecho, el hecho de competir, el hecho de premiar a los mejores es un hecho que es un hecho positivo en sí mismo, positivo para ustedes, positivo para sus familias, positivos para sus profesores y positivo para el conjunto de la sociedad. Además, estos campeonatos constituyen una magnífica herramienta de difusión y puesta en valor de la formación profesional.